Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mucha Tinta Mola. En este caso os voy a hablar del llamasita Eguio Live Search, o también llamado Rayito, Sonajero, como lo queréis llamar. En la pregunta que hice en el Instagram de Mucha Tinta Mola, salió por abrumador mayoría, abrumadora mayoría, el Eguio Live Search. El Eguio Live Search es un señuelo que tiene una característica especial, que es este sonido. Yamasita desarrolló una tecnología, hizo primero unas pruebas y obtuvo la información de que los calamares, los cefalópodos, escuchan frecuencias de 400 a 1400 Hz. Y después de muchas pruebas, detectó que los 600 Hz, que es este sonido, es el sonido que ellos mejor asimilan como natural. Incluso se parece mucho al sonido que ellos emiten cuando se están alimentando. Por lo tanto, este sonido lo que hace es activarlos si no están muy activos y si están activos, atraerlos. Una cosa muy importante de Eguio Live Search es que si lo estás utilizando durante mucho tiempo y no obtienes resultados, es mejor que cambies. ¿Por qué? Porque este sonido, a la vez que atrae, también puede estresar los calamares. En caso de que estén muy apáticos y el sonido del search no les atraiga, lo que puede hacer es terminar molestándoles e irritándoles. Así que si estamos utilizando el search durante un periodo largo y vemos que no obtenemos resultados, lo ideal es dejar de utilizarlo y montar un Egui que no tenga Sonic, ¿vale? Que no tenga el search. Por supuesto, como muchísimas otras marcas y por supuesto en todas las gamas de Yamasita, tiene distintos tamaños. Como podéis ver, un 3,5, un 3 y un 2,5 con distintos pesos. En hundimiento normal, ¿vale? Recordad, hundimiento normal, ojos negros o en este caso el nuevo A, medio ojo negro y medio ojo plateado, pero bueno, ojos negros, sería un hundimiento normal. Luego tenéis los hundimientos lentos que son ojos azules y hundimientos rápidos que son ojos rojos. En este caso, ¿vale? Las tres tallas, los pesos específicos en hundimientos normales son 21,5 en el 3,5, 15,5 en el 3 y 10,5 en el tamaño 2,5 con unos hundimientos respectivamente de 2,8 segundos en el 3,5, 3,5 segundos, 3,3 segundos en el 3 y aproximadamente de 5 a 5,5 segundos metro en el tamaño 2,5. Como veis, los nuevos todos llevan este rayito que es el que le ha dado el nombre o mejor dicho el mote, que es en 490 Glow. Este 490 es de un color azulito, de lo nuevo es un desarrollo de Yamashita y lo que hicieron con este 490 es detectar el Glow que mejor asimilaban los calamares. Aunque no todos los modelos nuevos sí que tienen el rayito, pero como podéis comprobar, uno de los modelos antiguos, ¿vale? No incorporaban todavía el rayito que lo ha hecho famoso y le ha dado el mote. Otra de las características por las que podéis encontrar o distinguir los ser, aparte del sonido, son por las plumillas de color naranja, ¿vale? Veis que todos tienen plumillas de color naranja, algunos tienen alguna combinación, exceptuando este que lo he puesto simplemente para enseñaros, pero este no es un surge, es un Egi Okulai, ¿vale? Pero eso, las plumillas de color rosa nos dicen que es un surge. Otra de las cosas muy importantes, como ya sabéis, Yamashita el año pasado empezó a montar los plomos un poquito más grandes para evitar que tengan productos contaminantes, ¿vale? Para que si perdemos el Egi no contaminemos el fondo. Podéis ver la diferencia entre... Bueno, voy a coger un 3,5 para que sea un poco más equitativo. Podéis ver la diferencia de plomos, ¿vale? Este es un plomo de los antiguos, de los que sí contaminan, y este es un plomo de los nuevos que ya no contaminan, aunque perdamos el Egi. Por supuesto, un montón de libreras distintas, distintos patterns, este es como podéis ver, es una tela menos rugosa, aquí tenéis la tela que es la que estamos acostumbrados un poco más rugosa, además con unos pequeños hilitos brillantes que a mí personalmente me gustan mucho y voy a aprovechar que he cogido estos para enseñaros uno de los colores que a mí más me gusta para pescar por la noche calamares, que son los colores con fondo rojo, ¿vale? Como podéis ver, el body color es de color rojo, en este caso un color rojo mate y este que probablemente sea mi search favorito, ¿vale? En ambos colores, como podéis ver, un tono más o menos verde, marroncito por arriba y con el fondo, con el interior de color rojo brillante. Para mí, este es uno de los colores que más me gusta para pescar en la zona cantábrica que yo pesco calamares por la noche. Y poquito más que contaros, tenéis un montón de variedades distintas, es un Egi que tiene un precio específico bastante alto, ¿vale? No son económicos, pero sí que es cierto que yo recomiendo que todos los que os iniciéis o que llevéis tiempo tengáis al menos uno o dos en vuestra caja, porque muchísimas veces marcan la diferencia, no solamente con los calamares, también con las sepias. Yo personalmente he tenido muy buenos resultados, me ha dado muchos peces el search y, sobre todo y ante todo, marca la diferencia en momentos concretos, sobre todo cuando la actividad está alta. Así que nada, como digo en todos los vídeos, Mucha Tinta Mola recomienda estos Egi, por supuestísimo que lo recomienda, uno de mis favoritos, es raro que yo comience una jornada de calamares sin probar un search en el primer lance. Así que eso, dadle a like, suscribiros y dejadme un mensajito en el vídeo si os ha gustado y preguntar un poquito más para el siguiente vídeo. Un saludo y Mucha Tinta.